Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos con nuestra artista invitada, Analu Laferral, que se encuentra en Medellín, lo mismo que yo, cuando nuestra moderadora está en la Ciudad de México, en el DF, Francisca Gargallo. Entonces, hoy vamos con nuestra segunda conversación sobre arte y feminismo en América Latina. Es un ciclo que compone un encuentro que hemos empezado sobre la temática más general de arte y sociedad. Hemos empezado en el mes de septiembre, a mitad de septiembre, con una serie de tres charlas propuestas sobre temáticas diversas, pero que todas tenían que ver con las temáticas de arte y sociedad. Hemos hablado de arte urbano, hemos hablado también de estética cyborg, hemos hablado de artes escénicas, artes del cuerpo, más bien, más general. Y hemos tenido unas conversaciones interesantes con ustedes que nos están siguiendo a través de este Facebook Live, la modalidad que hemos escogido para poder conversar sobre todas esas temáticas. Y vamos a seguir con este encuentro arte y sociedad todo el mes de octubre. Entonces, como lo decía, ya vamos con la segunda charla del ciclo 2, arte y feminismo en Latinoamérica. La semana pasada hemos hablado de mujeres y cine en Colombia. Hemos tenido como invitadas a Maderle Ceballos, que es la coordinadora de la Cinemática de Medellín. Y también estábamos con Catalina Royave, una joven cineasta muy prometedora que acaba de hacer su obra prima, que se llama Los días de la ballena, una película colombiana que recomendamos acá, porque yo creo que a ti también te gustó mucho, ¿cierto, Francesca? Me gustó muchísimo. Me encontré muy esperanzadora. Y encontré una película que cambia el mensaje desde la mirada sobre la violencia a la mirada de lo que se puede hacer, a pesar, en contra o desoyendo la violencia. Entonces, me pareció maravilloso. Muy, muy linda. Una cosa además súper juvenil, bien hecha. En fin, me gustó mucho. Y que habla de Medellín, entonces, pues, muy recomendada la película. Hoy estamos con Analu Laferral. Analu hace performance, es artista, trabaja mucho la temática del performance, también la temática del audiovisual, le interesa mucho, es politóloga. Y actualmente está dando clases en la Universidad de Antioquia, una de las principales universidades de Medellín. Muy buenas noches, Francesca. Eh, Francesca. Francesca, ya te salude. Muy buenas noches también, Analu. ¿Cómo vas? Hola, muy bien. Muy agradecida de estar acá pudiendo conversar con ustedes. Y, bueno, como también con este espacio donde podemos poner en común varios, varios puntos que creo que atraviesan todas las conversaciones que están programadas. Muchas gracias por la invitación. Con todo el gusto. Estamos, escogimos, junto también con, con los invitados y las invitadas, hemos intentado escoger temáticas que realmente sobresalen, que son temáticas de sociedad importantes, todas vinculándolas con el arte que es, digamos, el motor de nuestro encuentro desde el mes de septiembre. Entonces, hoy vamos a hablar de transfeminismo y vamos a hablar también de, bueno, de performance. Vamos contigo, Analu, a abrir una reflexión en realidad sobre la temática del performance porque las dos semanas que vienen vamos a tener otras charlas, otras conversaciones con artistas de Guatemala. Para empezar, el día 20 de octubre estaremos con Regina José Galindo desde Guatemala Ciudad y finalmente eso será el 20 de octubre y terminaremos este ciclo Arte y Feminismo en América Latina con el colectivo Transdisciplinar, las tesis, con quien conversaremos nosotras. Yo en Medellín, Francesca en el DF y las tesis en Valparaíso en Chile. Entonces, bueno, yo voy a dejar la palabra a nuestras invitadas, a Analu Laferral y también a Francesca Gargalló. Francesca es editora, es docente, es feminista, activista y también es poeta y pueden encontrar varias de sus obras, varios de los títulos que ella ha escrito en la página web de la Alianza Francesa, Medellín, perdón, Medellín.alianzafrancesa.com. Teo, ¿no? Colombia, supongo. Teo, sí, sí. Teo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, uno de tus libros, Francesca, de pronto antes de empezar la conversación, uno de tus libros se llama Las Bordadoras de Arte. Me gustaría que tú nos dijeras de pronto unas palabras sobre este libro porque yo creo que en este es uno de los que habla de las estéticas feministas latinoamericanas y entonces estamos justamente estudiando el tema con nuestras invitadas desde la semana pasada. ¿Nos puedes decir unas palabras sobre este libro? Bueno, es fundamentalmente a esto, es un intento de acercarme a una definición de las estéticas feministas y sus prácticas en América Latina desde el reconocimiento del valor político y del valor simbólico, la resimbolización de la realidad que las feministas empezaron desde hace mucho y siguen enfrentando, enfrentando tanto lo que se hace inmediatamente hoy como enfrentando el ocultamiento sistemático de su arte a lo largo del tiempo por un aparato que constantemente decía que lo que hacían no era arte. Por eso tomé el ejemplo del bordado, no solo porque yo sobre el bordado he escrito mucho, sobre el bordado político, por ejemplo, sobre bordar pañuelos con los desaparecidos, las desaparecidas, las personas asesinadas en México, con las cuales tomamos las calles de las ciudades, a veces de los pueblos, a veces uno o dos personas muy valientes se apersonaban en la plaza central de un pueblo tomado por el narco y se ponían a bordar. O sea, parecen actos sin importancia, pero en realidad eran actos totalmente transformadores, en parte por eso, por el valor político que ha tomado en México en particular el bordado, el bordar la denuncia, el bordado es lento, es una práctica muy lenta, bordar un pañuelito toma tres, cuatro horas, pensar y bordar la frase con la cual se hace una denuncia es algo pensado, meditado, que termina siendo muy personal, aunque sea público y a veces es firmado y a veces no. Pero además el bordado fue excluido en el siglo XVIII cuando se definieron qué eran las bellas artes. Y como el bordado, que no nació como una práctica femenina, que muchos pueblos la tienen como una práctica sin género o una práctica de hombres, por ejemplo, entre los wixárikas, que es un pueblo muy importante del centro norte del país en México, entre los wixárikas, bordar es una actividad masculina. Sin embargo, en la Europa, sobre todo en Inglaterra, donde eso se hizo, bordar era un hecho de damas, no solo de mujeres, sino de damas que debían así agradar el mundo y las casas y los ornatos de la casa. Y entonces cuando se definió qué eran artes, qué eran artesanías, qué eran artes menores y qué eran bellas artes, expresamente se excluyó el bordado, lo cual hizo que el número de mujeres artistas disminuyera inmediatamente, porque pues había mucho más bordadoras de lo que había pintoras o de lo que había escultoras, que en cambio sí eran reconocidas como bellas artes, y donde había más hombres que mujeres en ese entonces, por lo menos. Entonces creo que por eso escogí ese nombre, además de que mi madre es una espléndida bordadora y nos enseñó teoría del color a través del bordado cuando éramos niñas y niños, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, yo creo que en el chat pueden encontrar la referencia del libro, las bordadoras de arte, que parece muy interesante. Bueno, les doy entonces la palabra. Bienvenidas de nuevo y muchas gracias a los dos por haber aceptado esa invitación. Bueno, para mí es un enorme gusto estar contigo, hablar de arte feminista, abrir un tema como el performance contigo me parece importantísimo. Exactamente en el libro del cual hablaba Violén, yo reporto las palabras de Mónica Mayer, esta gran asista mexicana feminista que optó por hacer arte feminista en México entre las primeras, y ella en Rosa Chillante, como se llama su libro, en Rosa Chillante, Mónica Mayer dice, el performance es el arte feminista. Es el arte feminista por excelencia y creo encontrar en tus palabras, en lo que tú dices, es el arte feminista por excelencia porque es un arte que transgrede, transgrede lo binario, transgrede el espacio de la normalidad, y es una acción política a la vez que es una acción artística y esta mezcla entre, no esta mezcla, esta política del arte llevada a la calle, llevada al espacio abierto, llevada en tu caso, en el caso de tus primeros performance al video, porque tú hiciste antes video performance que performance callejero, creo que podemos encontrarle esta característica feminista. Y si no, dinos tú, ¿qué es esta práctica artística de la desinhibición del cuerpo? Esta práctica del poner el cuerpo en el centro del escenario, en el centro de la escena del diálogo, del sonido, y convertirlo en el espacio del arte. Francesca, bueno, muy agradecida de poder estar aquí conversando contigo, como eres como un referente y para mí es como un honor también que podamos tener esta conversación. Bueno, yo creo que el performance, es que el performance pone el cuerpo y todas las preguntas y todos los cuidados y todas las lanzas que hay sobre él, lo pone ahí y lo saca. Y yo creo que, pues, si el feminismo tiene algo, es preguntas por el cuerpo y críticas sobre la invasión que se ha hecho con el cuerpo propio. Entonces, creo que ponerlo es en sí mismo como ese acto de defensa, es como aquí estoy, aquí existo y quiero ponerme aquí en riesgo, vulnerable, pero también ponerme como para exponer una situación o una pregunta que quiero compartir. Tú decías que yo había empezado con video, yo empecé haciendo como performance en la casa y grabándolo y poniéndolo, porque igual también como salir y ponerse afuera, siento que es un acto que es difícil, pues, que implica en estas sociedades latinoamericanas, sobre todo en este territorio de Medellín, que tiene ancladas un montón de tradiciones profundamente heterosexistas, misóginas, transfóbicas. También es como un vencer ese miedo, ese miedo constante, digamos, de habitar estas calles y ponerse en una máxima vulneración, pero creyendo en eso. Y yo creo que eso, como práctica artística, pues, permite que el cuerpo comunique, pero personalmente también, como que espiritualmente, eso va creando unos asuntos ahí de fortaleza que me parecen bonitos, como tener y atreverse a ponerse ahí. No, eso es definitivo. Y pienso también en este carácter de preparar el propio espacio para darse, para expresarse, ¿no? Es tu video que lo metes afuera, o si no, tomándose el espacio público. Y el carácter ritual que tienen tus obras a mí me impacta mucho, ¿no? Porque así puedes sacar muchas cosas en tus performances. Yo creo que lo que sacas es mucho dolor. Mucho, mucho dolor. Yo he visto solo dos cositas, que son las que pude recuperar y ver, ¿no? Pero mucho dolor. Y eso no es necesariamente la única cosa que se puede sacar en un performance. Ni siquiera en un performance de un arte abiertamente trans, transgresor, transgenérico, transanimal, trans travesti, transformador y todo eso, ¿no? Yo pienso, bueno, pienso en mi amiga Lía Sirena, que en cambio desde la poesía pasa la fiesta al juego, se hace acompañar y entra al metro como si fuera, bueno, como la sirena que es, ¿no? Dentro de una fiesta en este espacio totalmente cotidiano y bastante marginal o marginado como es el metro en la hora de regreso a los trabajadores agotados a casa. Y ella llega y transforma el ambiente en una gran fiesta del placer del cuerpo y de la valentía del placer. Pero también hay una enorme valentía del dolor que se remite a otras cosas. El dolor también provoca rabia, pero saca gritos. De alguna manera es siempre desmedido, ¿no? ¿Qué buscas al sacar el dolor en tu obra? Al sacarlo, convertirlo en escena. Bueno, yo tengo una relación muy linda con el dolor. Hola, te perdimos. Muy linda porque me ha permitido ver asuntos que creo que si no acabarlo, intentarlo, pues también surgen muchas acciones. Pues como del performance, que yo creo que han permitido dos cosas que podría ir puestas. Pues el primero es poner el dolor público, por ejemplo, creo que genera un canal de empatía. Yo no sé, yo no creo que seamos tan, tan aislades las unas de los otros que veamos que alguien se está ejerciendo dolor. Y al menos como por, por la impresión del dolor mismo, no, no se preste ahí la atención. Y yo creo, por ejemplo, ahorita que hablamos de una acción que fue hace rato, que era como quemarme con hierro. Ese dolor permitió que personas que iban pasando en el espacio público, que quizá no se hubieran detenido si no hubiera existido ese canal de dolor de ahí. Quizás hubiera pasado cualquier otra acción. Y ese dolor, esa impresión de... ... Creo que los perdí. Hola, no. Creo que es Analu. Perdimos a Analu. Analu. Pero sí, yo creo que bueno, mientras Analu regresa, podría quizás decir algo acerca de este activismo. Artivismo. Le devolvemos la palabra apenas regresa en su imagen. Pero para también trabajar esta imagen de qué es un activismo transfeminista. Ahora he perdido también a Violén. ¿Estás ahí, Violén? Estoy. Estoy. Bueno. Como resistencia, como resistencia a la normalización de la violencia, la normalización. En el caso, por ejemplo, de Analu, ella no es solo un artista trans, es también un artista antiespesista que cruza la lucha antiespesista con la visibilidad del cuerpo trans, con la sanación de la violencia. ¿Ahí estás, Analu? ¿Aló? Hola, sí. Te devuelvo a palabra. ¿Dónde quedamos? ¿En el dolor o la...? Este dolor que... Bueno, estabas hablando de una acción que hiciste hoy en la calle con hierro fundido. Ah, no, el 269, sí. Esa fue... Ah, no, el 269, claro. Pues sí. Esta marca de bestia, ¿no? Esta marca de la vaca que en un ser humano cambia la mirada que pueden tener los demás. Sí, por favor. Sí, y entonces como que decía que ese primer, como esa primera razón de poner dolor real, que no es como un poco a veces, que creo que es una diferencia, por ejemplo, con el teatro. En el teatro pasan muchas cosas, obviamente, por el cuerpo, pero hay muchas cosas que, digamos, son simuladas. Creo que el performance también se pone ahí como con esa intención de generarse, o al menos en estos casos, como un dolor que genera una empatía necesariamente. Cuando la gente pasa y ve eso, le da un poco como de angustia, pero se queda intentando comprender por qué alguien podría estar generándose dolor. Y creo que en esa pregunta una puede iniciar una conversación que muchas veces se ha intentado iniciar en otros asuntos, en una ponencia, en otros lugares. Y quizás a la gente no le interesa y no llega, digamos, a estos lugares. Y en lo segundo, yo creo que las personas que nos hemos alejado, al menos de la religión como impuesta, de la religión católica, o al menos es mi caso, y sé que el caso de algunas compañeras con las que hemos hecho acciones, tenemos un espacio que creo que es preciso llenar con asuntos propios. Y nos vamos, pues, a distintas prácticas y a distintos rituales que están aquí más, que sentimos de pronto más propios y mucho más lógicos a nuestra experiencia de vida. Y creamos también, al menos en estas acciones donde hay dolor, también rituales propios, que si bien no son como herencia de alguna corriente específica, de alguna creencia específica, sí son espacios propios para tramitar ese asunto. Y yo creo que el dolor consensuado, voluntario, puesto intencionalmente para algo, genera en lo espiritual un asunto de trámite, o al menos en mi función. Que puede ser muy sadomasoquista, sí, pero que ello, digamos, permite creer y construir como a partir de un relato para llenarse de fuerza, para poder juntarse más, para poder colectivizar el dolor estructural que, digamos, compartimos y a veces callamos. Entonces creo que se vuelve un canal muy interesante y por eso, digamos que es un centro en las acciones, que no quiere decir que sea la única manera. A mí, por ejemplo, me encantan las acciones de Lía y me parece que desde el amor y desde esa ternura radical, logra un asunto empático también súper bonito. Y bueno, yo más bien desde este otro lado he conseguido también intentar conectarme como desde eso. Y ambas, o sea, tanto tú como Lía, desde esos dos aspectos distintos de lo que son nuestras emociones, logran sanar el miedo, ir más allá del miedo y construir verdadera empatía, sea a través de, bueno, pues, este ritual que nos lleva a otra cosa también, ¿no? Por eso es tan ritual el performance, que pone el cuerpo, porque expresa siempre una crisis con la normalidad, ya ella, la que sea, hace del cuerpo un soporte de una obra. Es decir, nos convertimos no en una actriz ni en un actor, sino en la obra misma. Y eso yo creo importantísimo, porque tiene que ver también con el pensamiento, con muchas otras cosas, ¿no? No se puede pensar sin cuerpo. Eso es mi gran crítica a la filosofía moderna iniciada por Descartes, porque nosotros debemos dar la vuelta y eso lo hace una obra como el performance, ¿no? Aquí estoy con mi cuerpo porque planeo, porque construyo, porque pienso desde mi cuerpo, ¿no? Yo creo que esto es también muy importante. Bueno, tú estudiaste ciencias políticas e hiciste una tesis sobre el arte trans, ¿verdad? Sí, pues la tesis sobre el arte trans fue más una búsqueda de la maestría, pero digamos que en esa de ciencia política había una pregunta por lo trans también puesto ahí, que es una pregunta que todo el tiempo tengo. Bueno, bueno, cuéntanos un poco con tu arte, con esta arte que se exhibe donde puede, como puede, y que muchas veces se reúne colectivos. La peregrinación de la bestia es un verdadero colectivo, es una verdadera peregrinación. Y mientras en otros casos eres tú, ¿no? Como en dos, seis, nueves, ¿no? Este cuerpo de travestismo animal que está ahí y que nos habla de cómo seres humanos, cómo podemos dejar de creer que somos únicos sobre la tierra. Pero todas estas son ideas. Hay una profunda discusión de ideas en tu activismo transfeminista, en este arte activista, en este arte de ideas y en este cuerpo convertido en obra. ¿Qué propuestas tienes? ¿Qué investigación hay detrás de tus propuestas? Porque la posición ideológica la vas a llevar a la obra. Ahí se va a leer. Pero detrás de la posición ideológica del arte hay investigación y hay ideas, hay una propuesta. ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, digamos que voy a aprovechar entonces para mostrar unas fotos que también están como... Gracias. Para ver, ¿cómo hago por aquí? Yo soy... No soy tan bueno. Ah, el anfitrión debe darme la función para compartir pantalla. O si puedes proyectarlas desde allá también. ¿Dónde? Y compartes. ¿Ya? Ah, listo, ya. No sé si empezar de aquí, de lo más reciente hacia... No, yo creo que vámonos para atrás. Bueno, ahí pueden ver. No sé si ahí se vea. Yo no las veo, pero puede ser que sea mi problema. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Listo, digamos que voy a hablar como de tres o de cuatro acciones respondiendo esa pregunta sobre la investigación. Porque sí, yo también creo que no se puede pensar sin poner el cuerpo como en esa investigación. Y creo que el arte también es un camino para justamente explorar esas preguntas que están. Esta acción... Bueno, quiero aclarar que todas las acciones que hay acá son colectivas. Si bien estoy ahí y digamos que en cierta medida he ayudado a que sucedan, son siempre acciones colectivas, al menos estas. Esta es... Se llama Perrares Mía. En este lugar donde lo estamos haciendo es en el centro de Medellín, en un lugar donde hay muchas trabajadoras sexuales trans. Un lugar muy bello que se llama Divas y que nos permite también como poner estas apuestas ahí. La investigación de esta acción es, bueno, una investigación que parte del diálogo con Val, que quien está ahí, digamos, como en el rol de dominadora. Sí, pues como quien está ahí llevando con las cadenas. Y hay una investigación y una pregunta del trabajo de Val. Ella es investigadora, es feminista y se ha preocupado mucho por las relaciones sexoafectivas y las relaciones amorosas y obviamente su conexión directa con los feminicidios. Y para este caso, la pregunta fue sobre los transfeminicidios. Hicimos una revisión de prensa sobre artículos que pusieran en evidencia, digamos, transfeminicidios cometidos por las parejas de estas personas trans. Todas eran chicas trans. Y mi pregunta por lo trans y la pregunta de Val por el amor romántico, como ese puente feminicida se junta. Y decidimos hacer esta acción que primero la hicimos en el Museo de Antioquia, como en una exposición colectiva de varias artistas y curadoras como feministas de acá de la ciudad. Y decidimos hacer el símil entre una relación de pareja y una relación de domesticación de una perra, ¿no? Y esas domesticaciones que son, si se quiere, para peleas y cómo había también una violencia en esa especie. Vale también tiene en este momento su investigación es antiespecista y tiene esa pregunta por la especie. Y decidimos entonces, después de toda esta exploración, poner la pregunta por a las chicas trans también nos matan la pareja. Y el transfeminicidio tiene unas semejanzas al feminicidio muy grandes. Obviamente comprendiendo que las experiencias de las mujeres cis y de las mujeres trans difieren en muchos asuntos. El amor también nos está matando. Y a veces en las agendas del feminicidio no se pone tan bien como este tema por el transfeminicidio. Entonces creo que esa fue la pregunta que guió esta acción. Bueno, esta otra es la peregrinación de la vez, que digamos fue un proceso muy bello, porque fuimos ocho personas de base, ocho personas que estábamos en unas exploraciones, desde unos talleres de danza contemporánea, pero que más allá de eso teníamos una pregunta. Todas somos personas disidentes, feministas, y teníamos una pregunta por la venganza. Y por la venganza como un asunto muy impotente. En las conversaciones iniciales para plantear esta obra, llegamos a la conclusión de que muchas, todas, tuvimos experiencias de violencia, o bien por ser lesbianas, o bien por ser maricones, y tuvimos experiencias de violencia por eso, algunas con violencia sexual, que nos llevaron a un estado de impotencia muy profundo, y fue una experiencia muy solitaria en el momento en que pasó, como que nos la tragamos y la dejamos pasar. Y nuestra pregunta era, en esta acción sobre todo, ¿cuál de esas situaciones que dejamos pasar ahora que estamos juntas, ahora que estamos poniendo en lo común estas violencias estructurales que se encarnan sobre estos cuerpos de mujeres, de lesbianas, de trans, de maricas? ¿Cómo nos venga? Pues, ¿cómo pondríamos esa rabia y esa venganza para poder, digamos, tramitar esa impotencia que en su momento tuvo? Y también teníamos una pregunta por lograr intimidar estas calles, estas paredes que ven ahí, por ejemplo, son de la Metropolitana de Medellín, que yo no sé si ya lo es, pero pues como la iglesia principal de Medellín, y digamos que caminamos por allí, que es una zona donde se genera mucha violencia frente a las personas trans, sobre todo por parte de la policía, y queríamos pasar por ahí gritando que éramos maricas, que éramos trans, que éramos lesbianas y que estábamos llenas de rabia. De hecho, el coro era Maricas Rabiosas, cobrando venganza. Queríamos, a través de la figura de la intimidación, caminar por ahí, que son calles donde caminamos solas con mucho miedo a veces, y poder caminar juntas y quizás dejar ahí desde lo espiritual o pues desde el asunto ritual una fuerza para que cada vez que caminemos por ahí pues nos podamos sentir también como juntas. Transformar el tener miedo en el dar miedo a la normalidad, ¿no? También. Sí, esa era como la intención. Pues nosotras no somos, digamos, hacemos acciones no violentas, pero creo que intimidar con el uso de esa misma violencia con la que nos han hecho sentir miedo podía generar ahí como un cambio. Bueno, esta es una pregunta que tengo más como con un compañero que decidimos, en esta hora se llamó Vito Travesti, y la pregunta allí era por cómo nos hacíamos fuertes dos experiencias trans cuando nos juntábamos, y poder como en esa juntanza hablar un poco de lo que han hablado las feministas como sororidad, pero digamos llevado a una relación trans, como nos volvemos fuertes y ahí nos volvíamos la bestia, la bestia nació esta acción. Y termino con estas dos así súper rápido. Esta es una acción súper bella, la hicimos en Ecuador, ahorita en enero, se llamó La Multitud, y fue en un viaje como donde nos encontramos varias personas de Medellín viajando hacia allá, y decidimos construir unas esculturas con el espacio público donde nos soportábamos entre todas para no caer, siguiendo esa pregunta por esa alianza trans, marico, lesbico, lo que sea, ¿no? Como esas disidencias sexuales y como creamos, transdisidentes, y como creamos esa alianza para sostenernos, y más en este viaje que, bueno, la alimentación y un montón de cosas fueron muy colectivas, y ahí está. Y esta fue la última, que esta acción me pareció como muy significativa, esto lo hicimos en pandemia, esto fue ahorita el 3 de julio, fue la primera marcha trans que se hace en la ciudad, en un contexto profundamente violento contra los cuerpos de las personas trans, esto fue un proceso colectivo también que hicimos en un lugar hermoso que se llama Platoedro, que permite justamente como el encuentro y las preguntas a través del arte y del feminismo, y se llamó Lamentos Furiosos, y fue una cuadra que caminamos todas, las preguntas llenísimas de ese dolor y de esa angustia que nos estaba trayendo el contexto de pandemia, sobre todo porque además de las muertes de las hermanas trans que habían sido recientes, habían sucedido unas violaciones a unas chicas indígenas por parte del ejército, había, bueno, habían existido una serie de figuras de violencia frente a los cuerpos feminizados y a los cuerpos de mujeres, y a los cuerpos, digamos, más marginados y más empobrecidos que estamos ahí sacándola, para muchas era la primera vez que salíamos en pandemia, y creo que esto también significó ponernos ahí con todo el riesgo que había y señalar al ejército, aquí nos hacemos, en esta foto se puede ver ahí al frente, estamos señalando un CAI y una escultura que pusieron por el bicentenario de un ejército, de un soldado apuntando como agradeciéndole su existencia y nosotras nos paramos de frente con las fotos de las hermanas trans asesinadas ahí en el suelo, a hacerle enfrente como a esa fuerza armada que se está aplaudiendo todo el tiempo desde las instancias y decimos, no, aquí estamos, aquí estamos y nos están asesinando. Digamos que ahí hay varias preguntas, todas parten desde contextos diferentes, pero que creo que siempre está la pregunta por la violencia sobre, o la violencia más bien creada desde el género. Claro, la violencia creada desde el género, la violencia creada desde las jerarquías, no, pues la jerarquía también entre el transeúnte, la persona de la calle y quien tiene el poder de ejercer legitimamente la violencia como el ejército, como la policía y qué sucede cuando se pasa. Entonces el arte también como, sí, como cuestionamiento fuertísimo de la discriminación, para terminar con la discriminación, ¿no? Mediante, en el caso de ustedes, la supresión de la veneración a la figura oficial, que es una supresión de patrones de género, ¿no? Yo soy una trans tirada a la calle y ahí hay una representación de un hombre militar empistolando, ¿no? Bueno, empusilando, no sé cómo decir. Y eso es una ruptura con patrones de género. Y a mí me gustaría mucho que tú dijeras qué significa desde un arte o desde un artivismo transfeminista la ruptura con los patrones de género, porque tú y otras amigas mías me han dicho en muchas ocasiones yo no soy ella, yo no soy él, yo soy ella. Tú lo has dicho en una entrevista, es algo que es muy importante. ¿Qué significa en un momento en que la derecha habla de ideología de género, como si el género no fuera una ideología, además, como si fuera esto un algo que fuera en contra de la naturalidad, ¿no? Decir de repente, desde redes de mujeres, desde redes de gente que hace rituales, que no estamos conformes con ningún género. Es decir, yo que soy una mujer cis, yo que soy una mujer cis, por otro lado, pues no me identifico, y no me identifico desde que era niña con la idea de que una mujer se debía educar para casar, que una mujer se debía identificar con la sumisión, con la gentileza, con el estar siempre dispuesta a hacer algo y a perdonarle algo a una figura masculina o a una figura de poder, ¿no? Entonces, ¿qué significa no estar conformes con ningún género? Y desafiarlo desde el arte transfeminista. Ya, 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 ya. Ya, es que hasta ahora se pone el internet fatal, ya. Yo creo que es una pregunta que es como particular, cada experiencia podría responderla como de manera distinta. Yo la respondo desde mi lugar y yo creo que justamente primero hay una crítica a que ese binario, que igual es occidental, es moderno, es colonial, profundamente colonial, se nos instala como una manera de mantener esa estructura que mantiene, pues, el patriarcado, el sexismo, un montón de formas de violencia. Y, como tú decías, Francesca, digamos, hay unos lugares que se nos obliga a tener, ya sea, seamos leídos como hombres o leídas como mujeres al nacer y creo que ese lugar, muchas personas feministas, pues, hemos tenido la fortuna de cuestionarlo, pero hay muchas otras personas que no, que simplemente lo asumen como natural, lo reproducen y se, digamos, se perpetúa esa estructura de poder. Yo creo que la posibilidad de decir que no somos ni hombres ni mujeres es la posibilidad de mostrar que esa construcción de género es plástica, es modificable, es cultural y creo que con la esperanza de destruir esa estructura jerárquica que la mantiene y es como dar la discusión si éste no son, o si éstas no son ni hombres ni mujeres que son y entonces como así que se puede ser otra cosa y entonces como así que se puede ser que creo que es una pregunta que igual retomamos mucho de las mujeres feministas y es, hay muchas formas de ser mujeres y creo que el movimiento feminista lo ha puesto históricamente, las mujeres negras hablándole a las blancas, las indignas poniendo, diciendo, no hay una mujer una mujer universal, esa mujer universal no existe, hay muchas maneras. existió bajo el patriarcado, existió como idea construida por el patriarcado todas las mujeres son débiles por lo tanto la mujer es débil y cuando se deja de escuchar el patriarcado se empiezan a escuchar a las mujeres descubrimos que hay mujeres débiles seguramente pero hay mujeres fuertísimas y hay mujeres alocadas y hay mujeres obedientes y mujeres desobedientes y hay evidentemente mujeres con todas las características y de una ideología de lucha por ejemplo pienso en las mujeres que han luchado por el agua potable en las ciudades que han luchado para que tuviera alcantarillado el barrio que construyeron con sus manos y con tres palos ¿no? decir que esas son mujeres débiles es una lectura muy patriarcal ¿verdad? y son mujeres y son mujeres así como es mujer la gran actriz que es una mientras las otras son muchas generalmente así como es mujer, una mujer negra, una mujer blanca, una mujer que se identifica con una tradición de relación con la tierra diferente a las de una mujer urbana entonces creo que esto es muy importante el género existe ahí donde hay una imposición que dice que el sexo es natural y aquí sí hago una diferencia entre sexo y género ¿no? tú puedes tener una expresión genital determinada y una identificación diferente simplemente diferente no sé si tú quisieras hablar de este cuerpo plástico ¿no? de este cuerpo sí creo que siguiendo esa línea de mostrar como que el género es una construcción profundamente débil que lo que nos han hecho creer natural realmente si se quiere una tecnología pues como siguiendo a Lauretis y a todas las que ya han puesto digamos como ahí estas palabras yo creería que también esta hay un asunto y hay un asunto que ahora a mí me ronda también mucho la cabeza y es como el cuerpo también es plástico como por ejemplo la experiencia misma de ese discurso de que naturalmente somos hembras o machos se quiebra con la existencia intersexual en un promedio tan alto y en ese espectro tan gigante y como por ejemplo digamos existen las modificaciones corporales o esas tecnologías de género que permiten mostrar que esa modificación digamos está dada y es posible que lo habite el problema es allí cuando le ponemos a la pregunta ¿qué pasa cuando usamos esas tecnologías del género para asumir un lugar en el mundo que se supone que no deberíamos tener? y en esto voy a un ejemplo que de pronto nos saca un poco como de la discusión del arte pero que me parece importante es como no se critica cuando una niña adolescente usa una tecnología del género para hacerse un mento mamario pero si existe todo un mecanismo de control cuando una chica trans decide digamos usar la misma tecnología para modelar el cuerpo a como ella lo quiere que quizás es lo mismo que quiere esta chica como es heterosexual la creencia normativa del binario hace que las tecnologías cuando las llevamos al lugar donde se supone que no donde quiebra esa jerarquía estable o mantiene digamos una mirada crítica frente a eso entonces creo que esa pregunta del género se lleva al cuerpo cuando lo modificamos y también yo creo que es mostrar que el cuerpo no es un dato biológico inocente sino que es la construcción de un discurso médico sobre algo que se supone biológico y que también queremos ir allá a como a revolcar eso y a decir como mi madre no tiene que estar en la cocina porque tiene un dato biológico que es como desentramar el género y a desentramar el cuerpo también es como no porque mi madre se lo creyó mucho tiempo ella creyó que por ese dato biológico tenía que asumir el rol entonces también es llegar al cuerpo y a mí me gusta mucho una frase de Kruger que si vienes del norte me parece como que su trabajo es muy chévere es como que el cuerpo es un campo de batalla y como logramos justo en ese cuerpo hacer la misma batalla pues que mantenga ese conflicto contra esa jerarquía tan estable y que ha instalado la violencia durante tanto tiempo claro pues finalmente ningún cuerpo está ganado estamos siempre en una transformación pues te lo puedo decir también en la vida de alguien que no ha pasado por ejemplo por una transformación química o quirúrgica pero que ha pasado por la transformación de la edad es decir a los 63 años no tengo el cuerpo que a los 20 y sin embargo tengo un cuerpo gozoso tengo una capacidad de confrontarme con bueno con la conformidad con que se construyen cuerpos modélicos porque el cuerpo de una mujer trans o de un hombre trans nunca corresponde al modelo de masculinidad o feminidad nunca aunque juegue al acercamiento con ese modelo y por supuesto es suficiente ser gorda con toda la gordofobia que además hay en la cultura occidental de hoy es suficiente ser vieja es suficiente ser, qué sé yo de un color no identificado con el lugar del poder y del dinero porque el color se identifica con el lugar del poder y del dinero entonces todo eso de repente entra en lo estético y el performance lo devuelve al arte porque lo convierte en un lenguaje de transformación en un lenguaje de, qué podría decir, de exhibición en todo eso Sí, yo creo que es una forma también de decir aquí estamos y estamos así no quieran ciertos lugares y ciertas estructuras que nos quieren que no nos quieren pues una estructura patriarcal que nos ha dicho o por ejemplo un pensamiento católico que está tan instalado en nuestros territorios que sigue basándose en el mito de Adán y Eva y desde allí la sumisión y bueno cómo nos ve y yo les veo a los ojos y como que no creen que existamos y creo que el performance y el cuerpo mismo habitado desde esa plasticidad modificada es salir y decir aquí estamos así no los hayan impedido y celebramos este cuerpo y lo disfrutamos y de hecho es una conquista aunque bueno no, la palabra conquista no me gusta de hecho es una alegría, un triunfo para evitarlo sabiendo que desde que nací todas sus estructuras me han dicho que no debería existir entonces creo que eso es en sí mismo llevarlo y llevarlo más como en una acción es ponerlo ahí donde incomoda y decir como hemos sobrevivido a este pensamiento patriarcal que nos ha querido asesinar desde que nacemos pues desde que nos ven la maricada desde que nos encuentran el amaneamiento desde todas esas señales que ya son de alerta hemos sobrevivido y estamos aquí como habitando yo creo que ahora sería muy rico darle la palabra a la gente que nos escucha pero antes antes a mí me gustaría que tú nos dijeras dónde vas a tener o cuándo vas a reunir y dónde a las personas que quieren arte en Medellín alrededor de un performance tuyo o de una propuesta performativa tuya y creo que valdría la pena que en este sentido también nos hables de los lugares que el arte trans está creando antes Violén estaba o tú estaba hablando de este espacio que en América Latina se ha convertido en un mito que es este bar de arte trans que es bar, galería de arte en una calle trans de tradicional prostitución que es Divas ¿por qué no nos hablas de qué vas a hacer en Divas? Bueno, pues yo no sé que pueda venir como en Divas yo creo que aquí hay un lugar ese lugar me parece maravilloso porque la poesía ha sido poder acceder a ese espacio Divas era igual un lugar es un bar de chicas trans lo sigue siendo solo que ya tiene una mirada como cultural en cuanto a que hay exposiciones y digamos que que hay un lugar de discusión sobre el arte pero ha significado sobre todo un espacio para el arte disidente sexual creo que en la ciudad no hay muchos han existido un par casi todos cierran que eso me parece lamentable había otro que se llamaba La Licuadora que tuvo que cerrar en cuarentena bueno como unos asuntos que este mismo contexto ha hecho que lo cultural creo que se quiebre se fracture un montón pero Divas es un espacio maravilloso allá hicimos Perra eres mía y allá es un lugar lindo para el encuentro fuera como de esa de esa pretensión que a veces el mundo del arte construye como unas murallas ¿no? el solo hecho de que esté en ese espacio ya creo que empieza a diluir esas murallas de que el arte es solo y para es cierto tipo de personas con un capital etcétera etcétera y que viene yo no sé yo digamos que esto último que fue me ha me ha llevado también como un giro personal yo en este momento tengo la pregunta centrada en el cuerpo en la modificación también del cuerpo como que estoy iniciando a reflexionar sobre los procesos que he tenido por ejemplo con la terapia de reemplazo hormonal y creo que ahora el asunto de la acción no sé si vaya a estar en un espacio público creo que está más en mi cuerpo ¿no? estoy como ahora iniciando un proyecto que es sobre todo preguntarme por esos límites del cuerpo en cuanto al género yo no sé dónde vaya a ir tengo varias preguntas tengo las preguntas por el límite por la frontera no sé hacia dónde me lleve apenas como que estoy empezándolo a escribir pero bueno creo que no sé si vaya a ser colectivo creo que hace mucho desde que inicié hago asuntos colectivos y esta vez quiero como darme una sentada como en el sillón a pensar sobre mí y como sobre unos asuntos que he dejado ahí como para después y bueno intentar compartir obviamente esas reflexiones cuando se vayan dando y cuando se vayan materializando seguro como en forma de video y demás pero creo que ahora estoy como volviendo volviendo una pregunta por el cuerpo que creía ya resuelta y que últimamente me he dado cuenta que no que no lo está que no lo está nunca además ¿no? como este cuerpo en constante duda transformación y como dice Bárbara Kruger exactamente como batalla ¿no? en el sentido soy no soy me transformo como hasta dónde me atrevo a llegar hasta dónde desafío el miedo que mi cuerpo tiene y hasta dónde construyo entonces la fuerza que mi cuerpo tiene y que mis ideas vuelven reales ¿qué te parece si le preguntamos a Violet si hay alguien que está haciendo preguntas para Analu hola hola yo quería decir entregar los saludos también a gente muy querida que nos está saludando nos saluda Ana Piedad Jaramillo la directora de la fiesta del libro acá en Medellín nos saluda también Nidia Gutiérrez desde Bogotá nos saluda Simone Garlich nos dice lo siguiente pues nos dice te dice a ti Analu Analu Laferral sos un referente para todos nosotres estamos demasiado orgullosos de vos y lo que haces yo tengo una pregunta Analu ¿cómo se pronuncia esa X por ejemplo cuando se escribe todos nosotres entonces no es yo entiendo que no es ni nosotros ni nosotras se diría entonces nosotres yo yo creo que hay autonomía yo digo nosotres o nosotras yo también pienso que el el masculino genérico ha estado mucho tiempo y el hablar en femenino genérico será también como un poco empezar a saldar esa deuda histórica saludos a Simón Simón estaba en varias acciones y también es una performer de la ciudad increíble con ella estuvimos haciendo las últimas acciones y bueno mucho amor también porque en esas construcciones de las acciones se fortalecen mucho esas redes que en estos contextos tan difíciles son tan vitales yo creo un saludito para ti Simón también justamente Simón tiene una pregunta ¿cuál es el papel de la animalidad en la crítica política de tu obra Anel? Bueno yo creo que sigue mucho la línea de la que hablábamos ahorita y es como si lo transpone en evidencia que el género y si se quiere el cuerpo cuando se acude a las modificaciones es plástico y se modifica yo creo que hay una pregunta también por la especie como nuestra especie se ha obviado que digamos tiene unos lugares de privilegio y como realmente hemos venido destruyendo nuestro propio hábitat yo creo que la animalidad si bien desde lo estético a mí me ha permitido poner ahí a partir de la perra a partir de la bestia que es como una yegua construida por dos cuerpos por dos cuerpos humanas ha permitido algo desde lo estético yo creo que es una pregunta pero esta ya es mucho más si se quiere poética de retornar a lo salvaje yo a veces siento que hubo un y eso pues esto ya es mucho más poético y con todo lo político que tenga yo a veces siento que pues justamente mucho del pensamiento moderno civilizatorio ha implantado unas estructuras violentas que quizás romantizo en eso de volver a un estado salvaje pero un estado salvaje que obvio será distinto porque será pues después de haber habitado este espacio pero eso es como más romántico pues está como ahí puesto y obvio hay una crítica por el especismo y por cómo usamos a las otras especies para nuestro beneficio también nos pregunta Claudi Claudi Nefaste salud buenas noches pregunta si hay algún lugar en que podamos acceder a ese trabajo tuyo sobre arte trans bueno aprovecho para para darme a a los saludos y a la admiración hacia Divas hacia Teresita que nos está gestora cultural y que está en Divas llevando de frente toda la programación bueno hemos dicho que tú ya te habías presentado en Divas que habías hecho peregrinaciones a través de la ciudad lo que me parece muy interesante con respecto a la relación con el espacio público pero hay otros lugares donde podemos encontrar tu trabajo Analu incluso de pronto tu trabajo escrito porque tú decías al inicio de la conversación que tu trabajo de tesis giró hacia esa temática también si el trabajo de tesis siendo cargado en el repositorio de la U entonces yo supongo que pues ese proceso se paró por la pandemia pero ya se ha renovado la universidad entonces supongo que va a estar y yo tenía una página en tumblr en tumblr pero me la censuraron porque cambiaron las políticas entonces estoy como intentando montar un nuevo espacio donde pueda estar ahí el archivo como de los asuntos pero igual googleando salen como algunas cosas yo igual no he escrito mucho y ahora el trabajo de volver al cuerpo y volver a esa pregunta también es un trabajo sobre sobre la escritura pero no es que haya escrito mucho tengo dos tres artículos dando vueltas y un par de reflexiones pero no no he tenido ese juicio espero que este sea el punto de inicio de ello tenemos también una pregunta que se hizo al inicio más bien de la charla yo creo que pues la pueden responder las dos pero se hizo en el momento en que hablamos de tu libro Francesca las bordadoras de arte nos pregunta Dyson Sanchez Roa lo siguiente dice el bordado es de los los conventos cuando las niñas llegaban a sus internados no veo por qué también se encasille hasta el bordado en esto del feminismo pregunto entonces se excluyen a los hombres porque bordan en Cartago Valle los grandes bordadores también son hombres ¿qué nos puedes decir acerca de eso Francesca y también pues de brotana es una de las primeras cosas que dije el bordado no tiene sexo no tiene género pero tiene una construcción una imposición de ciertos aprendizajes a las mujeres contra los hombres en la cultura occidental ¿no? que no en la cultura wixárika que no en ciertas culturas obreras hasta del norte de Europa que no en todas las culturas es una obra de bordado que es casi la única obra de arte de ese siglo que ha llegado hasta nuestros días en Europa y bueno pues fue hecha efectivamente por una reina y sus damas de compañías entonces como no reconocer que hasta que el arte patriarcal se instaló en el siglo XVIII y dijo esto es arte y esto son artes menores hasta ese momento las mujeres hacíamos arte porque bordábamos y el momento después que se dijo que el bordado no era arte que era una arte menor que no era una bella arte en ese momento las mujeres desaparecimos de la historia del arte eso es lo que dije y eso es lo que la revolución antivinaria del arte contemporáneo del arte queer del arte transfeminista pero antes que ellos porque realmente vienen antes del arte feminista de la revolución de la revolución del arte de las mujeres en la década de los 70 ha puesto en evidencia cuando por ejemplo ha vuelto a tomar el papel tapiz bordado pintado puesto en las casas como un objeto de arte y entonces recuperando lo que el sistema patriarcal había definido como arte menor como artesanía y devolviéndole el lugar que siempre tuvo que es el lugar del arte de todo el arte sí sí muy interesante retomar esa perspectiva de un análisis también a través de 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 los siglos ¿no? porque es verdad sí 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 y de la modernidad esta modernidad que hizo un esfuerzo enorme quizás mayor que todas las otras culturas y todas las otras expresiones una modernidad que hizo un esfuerzo enorme por borrar las mujeres del registro de la historia y bueno del pensamiento y del arte y de la política sí gracias tenemos otra pregunta de parte de Simone Simone Garlic nos dice Ana nos podrías hablar un poco sobre la pregunta de si a mesas entre lo íntimo y lo afectivo la autonomía y la dependencia bueno si a mesas digamos donde lo puse acá fue un performance que hicimos de hecho ese es el más reciente como con un grupo de amigues que quedamos aquí en casa pues quienes vivíamos acá y era una pregunta sobre cómo son las relaciones de pareja entre personas disidentes y qué tensiones también traen o nos trajo esta época de confinamiento digamos que fue una pregunta sobre todo por lo doméstico y los espacios también que habitamos finalmente las personas feminizadas pues la marica la trans de la casa va a la cocina va a las labores de cuidar sabes como inmediatamente en la casa parece que hubiera una configuración del espacio tan generizada que cuando eres disidenta asúmes ese lugar que históricamente le dio a lo femenino y es una pregunta también como por ese por eso qué hacemos dentro de la casa las personas disidentes y cómo es lo afectivo digamos que generar reflexiones tengo otra la gente está con esa pregunta que bueno Julieta Colibri pregunta lo siguiente la plasticidad corporal podría pensarse también como una una cuerpa en tránsito constante sí sí pues yo yo creería que sí completamente yo creo que el cuerpo nos han hecho creer casi que es algo estable y no creo que es lo más plástico y modificable que hay que no necesariamente implica que iniciamos terapia de reemplazo hormonal o intervenciones quirúrgicas ya Francesca ahorita lo ponía el cuerpo en unos ciclos y tiene unas maneras que todo el tiempo nos va poniendo yo creo que una pregunta por esa materialidad bueno bueno yo creo que ya es hora de esperar nuestra nuestra conversación muchísimas gracias a ti Analu muchas gracias también a Francesca Gargayu que moderó esa conversación y que va a seguir moderando las próximas conversaciones que tendremos los martes que vienen nuestros martes facebook live a las seis y media desde la página de la alianza francesa siempre yendo un poco indagando un poco más sobre esa temática de arte y feminismo en América Latina recuerdo que la próxima semana tendremos a un artista muy importante que se llama Regina Galindo tú me decías el otro día Francesca que Regina es la Marina Abramovich de América Latina de América de América entera entonces tenemos el gusto de escucharlas conversar a ti a Regina la próxima semana el martes a las 6.30 y finalmente terminaremos este ciclo con las artistas que componen el colectivo de las tesis esas artistas que fueron las autoras de ese performance muy digamos pues me viene la palabra en francés pero muy importante muy revolucionario también ¿no? Un violador en tu camino que fue iniciado por ellas en el año pasado ya hace más o menos un año en noviembre y que fue retomado por mujeres de países del mundo entero creo que fueron en total más de 50 países que lo tradujeron lo interpretaron y entonces tendremos también el honor de conversar con ellas y entonces con la moderación siempre de Francesca muchas gracias por estar con nosotras nosotros nosotres bueno y feliz noche ching